Hola amigas, amigues, amigues, amigos, amugos, amugues, nuestro menor en 5 metros va a invitarlos el sábado 21 de octubre PHS Lusitano en Nueva York, a toda la comunidad que está allá en Nueva York los invitamos y a todos sus alrededores también Hay gente que va a ir de tocobillo, va a ir de arica, va a ir de putaendo, mis manas principalmente Los esperamos, junto a Bebeto Zubeta, junto a un gran DJ para bailar y chupar todas las noches como a más chupar ¡Gracias!